Buenas chavales, buenas a todos Hoy estamos aquí para Hacer una opinión, ¿no? Una opinión del DLC Eclipse Me estoy quedando loco porque no entiendo Por qué coño hay solo 5 bots No entiendo, os he puesto contra 17, tío No lo entiendo, pero bueno, da igual Que les den por culo a los bots Bueno, chavales, voy a hacer mi opinión, ¿no? Sobre, bueno, mi opinión Mi top de mapas, ¿no? Porque la opinión, pues... La opinión es buena, ¿no? ¿Cómo va a ser la opinión? Pues bien, han metido mapas, están chulos Son nuevos y ya está Pues para no aburrirte tanto con lo mismo de siempre Eso es, chavales, mi top de mapas, ¿vale? Voy a hacerlo empezando por el que menos me gusta Eso sí, también hay que pensar que es Para... Para mi manera de jugar, ¿no? Lo que sería para Nifin El mapa que más me gusta Sería este, no, perdón El que menos me gusta No sería este, ¿no? El que menos me gusta sería El mapa de... El despire El blanquito ese El que se parece a plaza y a vértigo ¿Vale? Ese sería el que menos me gusta Porque hay distancias muy grandes Y es muy... Te pueden disparar de muy lejos Te pueden pillar de muy lejos Eso sí Si por el juego, por ejemplo, te vas a Punto Caliente En Punto Caliente me gustan todos Porque si vas, está la peña acumuladísima Eso... Todos los mapas Para mí en Punto Caliente son de 10 Pero bueno, así... Pensando en duelo por equipos, ¿no? Que sería el modo que más solemos jugar Pues el mapa que más me gusta El map, perdón El mapa que menos me gusta Es el de Spire El siguiente sería El que le mola a toda la peña El de... El de los chilos Ese a mí no me mola No sé No... No le veo... No sé No... Yo me lo imaginaba Lo pintaron tan bien En la peña En plan de que era un mapón De la perfecto Que yo luego lo vi Y dije, pues sí Es que no es nada No sé Y no me... No me gustó nada O sea, es muy bonito y tal Sí, todo lo que tú quieras Pero para jugar a Nightfield No me gusta Luego el siguiente El top 2, ¿no? O sea, los dos que más me gustan Los dos que menos me gustan Serían los que he dicho ya Spire Y luego el de los chinos Que no sé cómo se llama Y luego el vídeo Que... Joder, el vídeo, tío Que inútil estoy, tío Por la mañana Luego el... El mapa que... Los dos mapas que más me gustan Serían el de lava Y este, ¿no? Primero el... O sea, el segundo puesto Sería el de lava No sé por qué tampoco Porque es muy grande Pero me gusta más parafita A pesar de ser tan grande Porque tiene caminos así Cortitos y tal ¿No? Y se... No sé Pero puedes pasar bien Entre comillas No, el coño me está haciendo el movimiento Me está haciendo el ruido Que no me lo he hecho en la vida Bueno, que le den Pues eso, el mapa ese del fuego De la lava Que es como se llama Mala mucho Porque a pesar de ser grande Tiene pasillitos pequeños Y la gente se acumula bastante En dominio, en punto valiente En duelo, donde sea Ahí hay acumulaciones Aglomeraciones, ¿no? Que yo le diría Eso sí Es un poquito feo el mapa, ¿no? No tiene nada así tampoco Para fijarse y decir Hostia, ¿no? Qué guapo este cuarto Voy a... Me van a matar porque estoy mirando las paredes No Eso no te va a pasar Pero luego, sin embargo En este mapa Pues sí Este mapa es una pasada, ¿no? Tú ahora, por ejemplo, vas por aquí Mira, ves ahí una silla Con una plantica Y ves ahí seguro que se sube alguien a... A echar la tarde No sé Está muy... Muy elaborado, ¿no? Luego te metes aquí Pim Pum Tienes aquí tu bar Tus cositas por aquí ¿Sabes? Lo tienes todo equipado Pum Weapons, ¿no? Armas Pues entramos aquí Armas Aquí no hay armas No hay armas aquí Hostia, no se lo han ducido, ¿no? Estás tratándolo Pues eso, aquí no se puede entrar Pero da igual Ahí pone Weapons Y aquí dentro está lleno de armas ¿No? O sea que... Tiene cositas que te entretienen Mirando el mapa y tal Luego aparte Para hacer Killcam Yo creo que también Este sería el mapa que... El mapa que más me gusta Que tiene muchos rebotes Mucha... Muchas cositas por ahí Para ir haciéndolo, ¿eh? Bonitas por ahí Unas bolitas por allá También muy bonitas Pum ¿Eh? Tiene cositas así chulas para hacer Y... No sé, bastante vistoso el mapa A pesar de ser grande Y de ser con caminitos estrechos y demás Eso a la gente no le suele gustar Pero a mí... Sí, me gusta Más que nada eso Para... Para... Forma de jugar Y... No sé, chavales Voy a ver si... Hago una... Mini Killcam, ¿no? Y acabo el vídeo, ¿no? Que ya he dado mi opinión A ver si es que sea algo... Hostia, ¿no? Si... Me dejaría mirar eso A ver Es que claro Aquí los bots Se ven las repeticiones Los cabrones No sé Pues sí Pues sí Pues me lo haría haberle dado Pero como no le he dado No, me parece que aquí Killcam va a estar jodido Porque con tan pocos bots Y con los movimientos de los bots Que no son personas Que no te siguen Y que van a su puto rollo Va a estar bastante complicado Ya intentaré a ver Si puedo poner más bots O no sé Decidme por los comentarios Si eso lo han jodido o algo Porque... No intenté antes hacer también esto En otra partida Estaba jugando Voy a ver si me sale alguna Killcam Y he visto que no... Se me han puesto los mismos bots 6 o 5 Así que... Vamos a ver... Si cojo... Un caroñero ¿No? Y tiro algo por aquí Algo curioso ¿No hay hechas, tío? Venga, vale Quiero meter una Hechita 1 Aunque sea así Con un punto de asalto Pim, pam Pero algo más... Algo más complejo, ¿no? Tampoco... Por lo menos usar el fallo Que lo tengo ahí Están abajo ¿Ya se ha subido? No sé, chavales Voy a ver si empecho a este Ay, no, no No me pasa Nada de mera No A ver, el notario O este por aquí ¿Qué pasa? ¿Sales? ¿No sales? ¿Sí sales? Aguático Ah, vamos a meter un tomajado Aguático ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo lo has esquivado, eh? Cabrón, que me lo has visto Me lo has visto venir Ah, mira, ahora tengo el cono El cono El bate Joder, con los conos, tío Todo el día trabajando con conos A ver Nada, chavales Voy a hacerle una baja Uno rápida, eh No sé, pero voy a hacer killgum Era el vídeo Simplemente para eso Para Para dar mi opinión Y como tampoco me gusta Acabar las partidas así Sin más Bueno, pues ya está Mi opinión Hasta luego Me gusta hacer un mínimo Pero que el mínimo Al final va a ser un batazo Al mínimo de hoy Va a ser un batazo Porque no No me veo fuerte Yo jugando contra 4-8 Haciendo esas cosas Pues me veo menos fuerte, tío Venga, raro Tiro el Ah, no puedo tirar el coche Debajo del agua Ojo De cabeza Y a volar ¡As! ¡Ish! ¡Ship! Y me cago en todo Voy a matar dentro del agua Y se me ha escapado Venga, al primero que le encaje un hacha Acabo la partida Pero ven aquí, hombre Ven aquí, cabrón Si estoy aquí Primero que se la encaje Se la cago Vamos, vamos Baja 24 Baja 24 Vamos, eso Venga, venga Piensa un poquito Piensa un poquito Ah Ha robotado un poquito Creo que no lo sé Bueno, pues lo vemos Nada Esta es mi opinión De los mapas En puesto número 1 Verge En 2 El de fuego En 3 El de los chinos Y en 4 El en 5 Expire Y ahí dejo Un roce Eso no ha sido Un roce Pues nada, chavales Espero que os haya hablado Y nada A ver si me decís por los comentarios Por qué coño No os puedo poner 18 bots Venga, chavales Hasta luego Voy a enseñarles lo que pueden Voy a enseñarles lo que pueden No os do chavales lo que something Gracias.